El canciller Cafiero realizó una visita a la ciudad de Lincoln, donde recorrió las instalaciones de la metalúrgica Lincoln, una pyme familiar que se desarrolla con soluciones para la angloindustria y busca posicionarse en el exterior con la asistencia de la cancillería. Cafiero, acompañado por la directora nacional de promoción de exportaciones, Laura Tuero, fue recibido por el director y fundador de la firma, Darío Miglia, y por el ex intendente del partido de Lincoln, Jorge Fernández. Repavimentarán la ruta 68 hacia Roberts. Fue después de varios pedidos del ejecutivo linqueño. Finalmente, la dirección provincial de Vialidad realizó la apertura de sobres correspondientes a esta licitación para repavimentar la calzada de la ruta provincial. De acuerdo a lo indicado por este organismo a la fecha, la obra está presupuestada en 8.500 millones y contempla la repavimentación de casi 55 kilómetros. Esta es una obra en la que veníamos, dice, trabajando y reiterando que se realice año tras año ante las sucesivas autoridades provinciales y responde a un reclamo histórico de los vecinos de Lincoln, señaló el intendente Salvador Serenal. Y hablando del intendente de Lincoln, que fue recientemente reelecto, junto a integrantes del equipo de gabineta recorrieron el predio ubicado en el barrio norte de Lincoln, donde la empresa constructora Guigiván Sociedad Anónima avanza en la construcción de la nueva sede del Honorable Consejo Deliberante, y la cual contará con 700 metros cuadrados de superficie para distintas dependencias. La obra se lleva adelante en la esquina de Avenida Perón y Las Heras, donde ya se realizaron las primeras tareas. Cuenta regresiva para la fiesta del fiambre casero, que se viene con todo, se está preparando, como siempre, todos los stands y eventos diseñados para que vos, desde toda la región, la pases de lo mejor en Agustín Roca.